Mi mente es marchita, marcha por una tierra maldita Adicta a escribir estalactitas, mi rita que la gente me intente imitar Mi vida se delimita por una herida que me limita Pero aunque no suene la lista, seguirá aquí el artista No como esos narcisistas, clasistas, que si no reciben visitas Su peso sería el de las pesetas Razonamiento aséptico del esquizofrénico Continuo comportamiento bélico El tratamiento no funciona para mi pensamiento acónico Lamento que tengáis que sufrir estos textos tétricos Mente trágica, sin lógica, realidad catastrófica Definida con mi voz afónica Vea por la tónica que desploto con la lírica La gente atoniza por esta puta bomba atómica País de patásitos, párate y mira cómo hacen el país añicos Mira los putos niñazos de los institutos O los putos políticos que solo saben hacer insultos Sois un insulto, pa'l resto apesto a medicamentos Pero detecto todos estos comportamientos O cambiamos esto, o el país acabará muerto ¿Qué argumento? Mira los presupuestos Deudas no ingresos, parece que te lo cuentan en sentido inverso Pueblo, es hora de unir fuerzas y meter a los corruptos presos Te juro que con este conjuro Te enseñaré mi lado impuro con el que me saturo Verenoso como el cloro o el chanuro Me mira desde el lado oscuro Ese será el otro lado del muro Ya me conoce el demonio Por el mánico mi un genio atormentado Por voces de amonio El testimonio devoré a mi matrimonio Debido a mi aleación de titanio Con Satanás, rey del ingenio Has tentado a que escriba este atentado Yo estoy sentado mientras el dolor estoy asentando El cerebro ha restado Pero el medicamento lo ha contorrestado Yo nunca estaré representado por la moda que me habéis presentado Mi cerebro es una fortaleza que tiene podrida la corteza Pero yo tengo la destreza de dejar el tuyo roto en mil piezas Tu mente no se endereza por tanta soeza Ley de la naturaleza, yo escribo proezas Tú escribes con ignorancia, no le das mucha importancia Una falsa esencia venida de una historia con incongruencia Becas de arrogancia y prepotencia Vacilando de violencia y delincuencia Mi escritura es demencia unida con potencia Que aumenta tu latencia en exponencia Con persistencia y perseverancia Te hago ver que mi locura es una experiencia más real que cualquier ciencia No estaré en una conferencia Pero amarás reverencias por la tendencia a escribir con esta exigencia Voces con dolencias que me producen sentencias Que me llevan a mi decadencia con mucha cadencia Es una altura la tortura A estas alturas no sé cómo suena vuestra basura Vuestra mierda de escritura habría que hacerle clausura Putas tortugas que abogan a follarse jóvenes y maduras En vez de madurar busca la ignorancia De gracia ver cómo tiene la mente vacía La inteligencia es lo que a ellos les escocía Si la planta no la rocía se la acabará pudriendo las encías Marchito Eres presa de esta prosa Yo la empresa que cumple su promesa Letra gruesa que te deja la cabeza rosa Te saca de las bolsas, de las farsas Putas Yo, Juanva Marchito 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 Este pan θα escut sales Ch slut Chuckles D Marchito